Él me mintió Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado que quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amabas y no era verdad Él me mintió No me amabas, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estremecían Él me mintió Me dio tu pieza en los cielos Tú eres tan bueno Que no te dé huella en mi piel Me chisté Él me mintió 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 Gracias por ver el video. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí, que al tiempo al lado envíes un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí, se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Ah, 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 ah. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan tu romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad. Que vivan tu romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo De piedra Con el corazón De piedra Pagó por mi amor Con piedra Cambió Mi ilusión Con piedra Una vez es ingenuo Fiel Que este cuento Creyó realidad No pague tan caro Mi estupidez Que no quiero Atreverme a soñar No quiero No quiero más castillos en el aire Ni reyes 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 Castillos Ni reyes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi buen corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas, penas que ya no quieras ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? No me amaba Nunca me amó No me amaba 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 Otra vez, que no es infiel mi piel No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno Soy tuyo nombre, mi vida, el beso no me respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores me lleno Déjame reír, mi celoso amor, no llores por mí Que para ser infiel necesito yo volver a nacer Pregúntame a mí, qué es lo que hice ayer Nunca te mentí, tampoco hoy lo he No escuches jamás mentiras, la gente que habla se olvida Se va por ahí dejándote a ti con sueño y veneno Soy tuyo nombre, mi vida, el beso no me respira No quiero otro amor, si yo con tu amor, de amores me lleno Quien diga que no te quiero, no sabe el amor del bueno Si no soy infiel, no es por ser fiel, es por aunque no puedo No quiero otro amor, si yo con tu amor Todo, soy capaz de darme todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Te llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella Todo, soy capaz de darme todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, ni nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya, que me siento tan bella Porque yo, que me siento tan bella Porque yo, que siendo tu mujer Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Pero no, ni nadie va a invertir que lo cu street No, no, ni nadie va a perder Jan9, wheel,ении 19,rael,ciainton, de pasión Así como hoy, que el alma es presente Así como hoy, que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que la sangre en mis venas es volc детей No se me fuese más que la costumbre Yo quería conocer cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca me tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Y qué nuevo idioma puedo inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, como un tícar me dejo manejar Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Sigo muriendo Muertes pequeñas Y esta agonía Tiene final Sé que te pierdo Y tengo miedo Y tengo miedo Si no es contigo Quiero vivir Dio Ah, 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 ah Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor O tus ojos brujos hirviendo de amor Fue tu voz tan sensual, esa forma de estar No sentir que eres mi exacta mirada No me duele amor, simplemente amor Que tengo amor, absoluto amor Teniéndote, no pido más Tengo dolor Besándote, no pido por Te animando, detengo en el reloj Que el tiempo para el amor Ya comenzó Fue tu voz tan sensual, esa forma de estar No sentir que eres mi exacta mirada Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor O tus ojos brujos hirviendo de amor Tal vez fue Dios, inflamante Dios Quien dijo sí, entre tantos dos Gracias por ver el tiempo Gracias por ver el tiempo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Voy a la cocina y abro la heladera. Se acabó la leche, tomo lo que sea. Abro la ventana y dejo que me toque el sol. Qué alegría otro día viva. En la radio una voz me canta. Y lo despierto a él, muy buenos días amor. Despierta dormilón, te soy infiel con el sol. Prendo un cigarrillo aunque yo no trepa. Él me grita deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es su idea. Ya no me resisto que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es ser. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida. Unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, qué rica comida. Un beso en el cine y otro donde no da el sol. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón. Despierta dormilón. Despierta dormilón, te soy infiel con el sol. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida. Unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, qué rica comida. Un beso en el cine y otro donde no da el sol. Un beso en el cine. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por recordar nuestras canciones Gracias por cantarlas Gracias por seguir ahí con nosotros Esta canción es mágica como una llave abre corazones Espero que lo siga viendo muchos, muchos, muchos años más Hasta siempre Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Es donde aquellas lágrimas Volveré Como podré vivir un año sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Yo volveré Nunca es difícil Vivir sin tu amor Vuelve Vuelve vida mía La fuerza a mis pies Con tu amor Volverás Volverás Día de que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Gira el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que se ha secado La rosa que me ha dejado La rosa que me has dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te extraño tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así El tiempo pasará Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Amar, amar, amar Por un año no es un siglo Y yo Yo volveré Qué extraña sensación Yo volveré Verás Por un año no es un siglo Y yo Yo volveré Por un año no es un siglo Y yo Yo volveré Por un año no es un siglo Y yo volveré 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 Seguramente muy pronto Juntos o cada uno En el escenario En el escenario por su lado En el escenario por su lado A la Auditoria Nacional Volveré 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo sabías Que el que miente con la mente vive en la infidelidad Ya lo sabías Es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías Que el que miente con la mente te hace creer que te mira Y a otra mirando está y te hace creer que te ama Pero en su mente esa otra la que amando está Ya, ya lo sabías Porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira Y te jura que no hay nadie más Y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya lo sabías Que el que miente con la mente vive en la infidelidad Ya lo sabías Es el que besa a una y a otra el beso le da Ya lo sabías Ya lo sabías Porque estando en sus brazos su beso te sabe mentira Y te jura que no hay nadie más Y te hace creer que te ama Y con la mente esa otra la que amando está Ya, ya, ya lo sabías Que el que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa, te abraza, te aprieta, te miente Porque en su mente esa otra la que amando está Ya, 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 ya lo sabías Que el que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa, te agarra, te aprieta, te miente Porque en su mente esa otra la que amando está Que el que miente con la mente te hace creer que te siente Pero mientras te besa, te agarra, te aprieta, te miente Pero mientras te besa, te agarra, te aprieta, te miente Porque en su mente esa otra la que amando De todas tus mentiras guardo De todas tus mentiras guardo Y mentiras ya no quiero más Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de amor Desnúdame de a poco, bésame a lo loco Invéntame un momento que no tenga final Amprisioname en tus brazos Quiebrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirada Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrídate de mi pelo Enrídate de mi pelo Súbeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Temporame esta noche Besos que me asombre Que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Amisioname en tus brazos Quiebrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Vete Ya Ya Oh Vete Ya 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. Así no te amará jamás. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo, de aquí hasta el final Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí, te vas a encargar de hacerme feliz Yo seré para ti, me voy a encargar de hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato, un pacto secreto, de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo, de aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato, un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo, de aquí hasta el final Vamos, vamos De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame, desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Québrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil Que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música Podré olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan horas Muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enríbete en mi pelo Súbeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Y inventame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Y québrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Y vete ya Ya Arrójalos al viento Y vete ya Arrójalos al viento Arrójalos al viento Y vete ya Arrójalos al viento Arrójalos al viento Arrójalos al viento Arrójalos al viento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Donde yo era reino y él era rey En un reino de cuentos de amor Mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Como luego aquella tormenta cruel Y el castillo del aire cayó Que la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Y entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozo Quiero un monstruo de piedra Con el corazón De piedra Bajó por mi amor Con piedra Contigo mi ilusión Con piedra Yo fui una vez Ese ingenuo a fiel Que este cuento creyó realidad Pagué tan caro Que no quiero atreverme a soñar No quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni rayas Que no quiero atreverme a soñar Ni rayas que las iman sin piedad No quiero atreverme a soñar De piedra En mi corazón Despierta, bajó por mi amor Con piedra, rompió mi ilusión Con piedra Con piedra Con piedra Con piedra Te empecé a extrañar Y por donde miro Encuentro recuerdos De ti Y casi lloré Sintiéndote solo Perdido en caminos que un día te alejaron de mí Y me pregunto Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices El tiempo detiene su amor Y me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Si acaso pensaste en mí? ¿Si has conseguido olvidar? La magia de amar Sé que está en mí ¿Cuál es el amor? Amor, nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje que todo a su paso arrasó Y solo quedaron cenizas en mi corazón Amor, nos amamos otra vez Amor, nos amamos otra vez Amor, nos amamos otra vez Que es más fuerte que el tiempo y que mil despedidas no pueden borrar Y si un día el destino nos llevó por caminos que tal vez no se encuentren jamás A pesar del adiós te hace falta mi amor y por eso no vas a olvidar No me vas a olvidar No vas a olvidar si el recuerdo y el de olvidar duele más Me recordarás y me llamarás en las noches tan largas de la soledad No te vas a olvidar, me vas a olvidar Pues solo conmigo podías volar Siempre en tu mente estoy Al hacer el amor Al hacer el amor ¿Cómo crees que no vas a olvidar? No, no, no me vas a olvidar Yo sé que muchas veces tú lamentas el precio que pagaste por tu libertad No te vas a olvidar Que cada nuevo amor te recuerda mi amor Y que nunca pudiste olvidar No, no, no me vas a olvidar No vas a olvidar Porque nunca nadie supo amarte igual No podrás olvidar La entrega total Hasta allá del miedo Y del que dirán No podrás olvidar Que amarnos nomás Era suficiente Y era tan real Para ti el amor Será siempre mi amor ¿Cómo crees que vas a olvidar? No, 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 no me vas a olvidar No, no, no me vas a olvidar No, 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 no Gracias por ver el video. De todas tus mentiras guardo un mal sabor, y mentiras ya no quiero más. No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás. No me pidas que haga la locura de creerte una vez más. No más regálame la última luna de una noche que no olvide jamás. Desnúdame de a poco, bésame a lo loco, invéntame un momento que no tenga final. Apresióname en tus brazos, quiébrame en pedazos, arrójalos al viento, amame una vez más. No hay nada más difícil que decirte adiós, porque sé muy bien que nunca más. No puedo olvidar la música que hay en tu voz, el perfume de tu piel, tu mirada. Sé que me esperan horas muy oscuras, y sé que voy a llorar. Pero hoy regálame la última luna de una noche que no olvide jamás. Enríbete en tu voz, enríbete en mi pelo, súbeme en tu fuego, muérdeme los labios, no me tengas piedad. Empórame esta noche con besos que me asombre y que mi propio nombre me hagan olvidar. Desnúdame de a poco, bésame a lo loco, invéntame un momento que no tenga final. Apresióname en tus brazos, quiébrame en pedazos, arrójalos al viento, amame una vez más. Epít 2020 Epít 2020 7 4 3 2 4 9 12 2 2 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo De piedras De piedras Bajó por mi amor Con piedras De una vez Oh, 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 oh De tierra, su amor siempre fue mentira Castillos que hoy son ruinas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Una de estas noches yo voy a raptarte Voy a seducirte, voy a rinconarte Como una gatita llegaré cruzando a tu balcón Y con mis caricias ya verás que te hago ronronear ¿Quieres o no quieras tú? ¿Qué serás? ¿O pido tomar a un rin? Una de estas noches con mi serenata Mostraré las uñas, tú no te me escatas Cuando un ojito ronco me dirás al fin que sí Una luna llena nos dará la luz para el festín Pero solo quieras tú serás mi loco malandrín Oh, 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 oh Si eras o no quieras tú, serás un poco malandrís Alguien nos arruina nuestro amor de gatos Porque desde arriba nos calla un zapato Y nos despejamos un gato y yo robamos un balcón Y nos despejamos un gato y yo robamos un gato Y nos despejamos un gato y yo robamos un gato y yo robamos un gato y yo robamos un gato Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé que de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé que de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que de los dos es el que está perdiendo más Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amarán jamás No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Ah, ah, ah No, ah, ah No, ah, ah